El Cabildo de Gran Canaria informa que se ha declarado un conato de incendio en el Sequero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los equipos de extinción de incendios ya están actuando en el lugar. Recordamos que la alerta por incendios se mantiene este fin de semana. Por favor, estrememos las precauciones. Nuestra salud no es un juego. Ya llegó aquí la llama ya. Tranquila.